Hola, ¿cómo están? Este video... Vine a la casa de mi papá este fin de semana porque mi señora se fue y todo el tema Entonces, yo iba a hacer hoy día otra cosa Iba a grabar otro video Pero, como no lo grabé se me ocurrió grabar esto para ustedes que es una... más que un video, más que informarles algo decirles algo, comunicarles es, claro, comunicarles y preguntarles a ustedes qué piensan de de algo que me viene dando vuelta en la cabeza y yo tengo una decisión personal ya acerca de este tema que por la miniatura ya sabrán de qué trata este video o la BNBG310GS o la KTM 250 Adventure Si han visto este canal seguramente vieron un video que hice un review a la BNBG310GS en el 2023 y después hubo un un viajecito una vuelta a la playa Chihuahua Loco que queda en la cuarta región de Chile ¿ya? y que lo dividía en tres etapas la BNBG310GS la BNBG310GS en Chile vale 6.990.000 pesos voy a poner abajo acá cuánto es eso pues ya seguramente ya lo han visto en dólares cuánto es y por otra parte la KTM250 Adventure vale 3.990.000 pesos vale un 40% aproximadamente perdón como un 40% menos sí de lo que vale la BNB ahora ¿cuáles son las diferencias? ¿en qué gana la BNB sobre la KTM250 Adventure? tiene 34 caballos la KTM tiene 29.5 caballos de fuerza la BNB tiene 28 Nm la KTM tiene 24 la BNB tiene acelerador electrónico tiene un foco con luz LED en Brian te rebote las dos tienen y esa sería la ventaja la ventaja y vale un 40% más cara que la KTM ¿qué tiene la? ay tiene unos neumáticos Metzer en la BNB eso es la maravilla misma es una ironía porque eso es lo más fácil de cambiar dentro de todo disculpen el techo que como esta casa y esta pieza yo no vengo hace mucho tiempo está como abandonada la pieza mi ex pieza ¿cuál es la...? ¿por qué me gusta la KTM 250 Adventure? es un 40% más barata tiene un estanque de 14 litros y tiene la rueda trasera o el ABS perdón de la rueda trasera desconectable lo que no tiene la BNB es cierto es cierto que el foco principal no es LED es halógeno pero también es más fácil de arreglar y cuando hay neblina se ve mejor una luz halógena que una luz LED que no se ve nada ahora adelante entonces y en esto les pido la opinión a ustedes yo personalmente me inclino más por la 250 de KTM la Adventure que la BNB G310GS creo que la relación costo-beneficio es muchísimo muchísimo mejor muchísimo mejor porque ese 40% de diferencia en términos prácticos realmente ah una diferencia era que la BNB tenía acelerador electrónico y la KTM no pero tiene un acelerador electrónico que no es tan directo o sea tampoco es una cosa tan buena no es como que el acelerador electrónico vaya a ser un factor decisivo entonces volviendo a lo que les decía creo que en relación costo-beneficio y en algunos apartados por ejemplo para viajes puede ser una mejor opción la KTM que la BNB porque la KTM tiene a veces desconectable que si es que son buenos para andar en la tierra y todo el tema desenchufa en el ABS y un poquito más de seguridad hablemoslo por seguridad no porque quieran arrastrar la rueda hablemoslo por seguridad en tierra mejor que saquen el ABS si lo pueden sacar y si no anden despacito y tener cuidado con la frenada por otra parte el el estanque es mucho más grande o sea mucho más grande no tanto pero son tres litros tres litros y medio más ya y eso creo que que en un viaje hace la diferencia creo que está muy desordenado este video pero piensen que es un live lo sigo repitiendo este video no tiene estructura no tengo nada ordenado y lo que estoy viendo acá es el celular que estoy monitorizando la grabación estoy muy moderno ahora monitorizo la grabación con micrófono aquí espero que se escuche bien entonces eso les pido la opinión ¿qué piensan? la KTM 250 Adventure o la BNB G310GS seguramente alguien me va a decir no es que no hay que comparar con la 250 Adventure la BNB la BNB hay que compararla con la 390 pero yo digo que no es lo mismo o sea el nivel de precio quizás lo va a comparar pero es mucho más moto la KTM o sea son creo 43 caballos y 35 Nm contra la BNB que tiene 34 o sea son casi 10 caballos de diferencia son 7 Nm de diferencia horquillas invertidas la pantalla TFT conexión Bluetooth control de tracción cosas que la BNB ni en sueños piensa tener por eso siempre he dicho la comparación lógica es KTM 250 Adventure BNB 310GS recuerden siempre son 34 caballos contra 29,5 casi 30 y 4 Nm de diferencia en el torque no es tanto lo que la separa a una de la otra en potencia en prestaciones como moto ya eso por favor pongan sus comentarios y díganme me estaré equivocando la otra opción es una Honda XRE300 que creo que se va a descontinuar pero aquí en Chile la Honda XRE300 vale cerca de 5 millones de pesos que también se lo voy a poner aquí abajo en dólares dólares para que no me digan que pronuncio tan mal en dólares y es una moto que se va a descontinuar y es una moto que nunca la verdad me ha gustado ahora está un poquito más bonita pero no me gusta es una moto más de off-road sí pero pero para hacer locuras va a haber otra moto en el canal que que ahí está guardada seguramente a ver si rastrean si buscan los shorts van a buscar que en algún momento salió una Honda se ve invicta una moto una Honda 150 que se vendió es una moto india con 14 caballos que antes era la competencia de la FZ16 que ahora es la FZS creo la 150 y esta moto tenía 13.8 caballos y la otra tenía como 12 esa moto yo la tuve entre el 2012 y el 2015 ese modelo de moto y después la vendí tuve una Honda Twister una CBX 250 después tuve una BMW G3DR después tuve una F700GS de BMW después tuve una KTM Duke 200NG y ahora estoy sin moto y según yo mi próxima moto va a ser una KTM 250 Adventure lo único que me falta es el dinero es lo principal no hay dinero para la KTM 250 Adventure así que eso va a tardar un poco así que vamos a sacar videos de otros temas quiero hablarles de de otras cosas que dicen relación con moto y con uno como motociclista y no tanto con la moto y también como siempre uno tiene ideas de querer hacer cosas un poquito más entretenidas con moto que pueden ser viajes rutas y esas cositas pero quiero hacer un poco de locura ya me estoy poniendo viejo y creo que nunca he hecho locuras con la moto entonces justamente la Invicta va a ser para eso para hacer algunas cositas un poco más locas y arriesgar más la moto más de lo que uno normalmente arriesga una moto así que eso den like ojalá quieran dar like si no no pasa nada lo que sí suscríbanse por favor eso suscríbanse necesito muchas suscripciones eso que más eso nada más por favor dejen el comentario díganme teniendo como premisa que la 390 está fuera de este juego y la XRE300 tampoco entre la KTM 250 Adventure y la BNB G310GS cuál eligen yo sé que muchos van a decir la BNB porque es muy bonita pero con una diferencia de precios de un 40% y con prestaciones muy similares incluso algunas cosas mejores la KTM ¿apoyan mi decisión o estoy muy equivocado? eso ya amigos cuídense saludos ah y lo otro he estado haciendo algunos videos en bicicleta si más o menos les gustan díganlo y si están muy fome digan que podemos mejorar o que ideas se les ocurran no me pidan que me tire de un cerro por favor que no lo voy a hacer así que eso esto ha sido un video grabado pseudo live live grabado pero bueno hay que probar nuevos formatos ya hasta pronto cuídense chau 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 chau